¿Qué es la institución de la institución de la institución? ¿Qué es la institución de la institución de la institución? No les quiero robar más tiempo, estos de todos ustedes, desde los socios, son la otra parte muy importante de esto, de los que día a día confían en nuestra institución, de los que día a día confían en nuestra gerenta, que soluciona cada problema que se presente. Muchísimas gracias, que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que es un día lleno de emociones para todos los sanmartinenses. Para la persona que tengo al lado, que realmente tuvo muchísimo que ver con todo esto, como lo dije antes, fue una de las grandes artífices, una de las patas para que hoy estemos festejando, como para que hoy estemos inaugurando semejante edificio. La verdad que fue realizado y fue hecho a gusto. Camila fue quien iba desembolsando y iba diciendo hasta acá llegamos, hasta acá podemos llegar. Y bueno, la verdad que siempre de lo que ella decía íbamos un poquito más y autorizaba. Así que bueno, es por eso que hemos logrado construir esto con tanto gusto. Y bueno, es una satisfacción enorme, pero tampoco nos queremos olvidar porque pareciera que el mérito es nuestro. Lo único que nosotros hacemos es administrar los recursos de la gente que confía en nosotros para guardar sus ahorros. Pero en realidad esto es de todos los socios. Estos de ellos es de los que confían en la Mutual de San Martín, en los que día a día transitan el club, realizan alguna operación con nosotros. De los que confiaron en nuestra institución para la construcción de su techo propio, nada más ni nada menos que la construcción de su casa. Y bueno, hoy llegamos a la casa número 100. La verdad que es algo que nos llena de orgullo. Yo creo que no solamente a nosotros, a quienes hoy momentáneamente nos toca estar al frente de la institución, sino a todos los simpatizantes, hinchas y socios de San Martín. En una localidad medianamente chica como Carlos Pellegrini, de 6.000, 6.500 habitantes, que podamos haber entregado 90, 85 casas más 15 en San Jorge, en el Trébol alguna que otra también, es algo que nos llena de orgullo y nos incentiva, por sobre todas las cosas, a seguir trabajando, a seguir pensando en la institución, a seguir pensando en nuevos proyectos y en nuevas obras para satisfacer las necesidades del asociado y para que día a día el asociado se sienta más identificado aún con nuestro club. Bueno, sí, la verdad que arrancó tejiendo y cuando tejía aprendió a usar la tijera también. Es por eso que iba a cortar la cinta, pero como fue muy bondadosa durante todo este tiempo, aprendió muchísimas cosas, el corte de cinta lo hizo uno de los socios fundadores de la Mutual. Así que también, una vez más, demostró un acto de un corazón enorme, enorme. Y bueno, las grandes cosas dicen que se logran con este tipo de gente y por sobre todas las cosas con trabajo en equipo, que creo que fue lo que hubo, lo que hay y lo que seguramente habrá, porque es la docencia que estamos instalando en el mutualismo y tanto en la mutual como en el club. Sí, un poco la adrenalina viene bajando, pero todavía nos falta, nos falta esta noche el copetín, esto es un contagio, cada rato lo están llamando a Pablo, hay más gente, vino gente acá, quiero ir al copetín, estamos superados con la gente, le vamos a dar de comer a todos, pero bueno, nos falta todavía ese paso. Y bueno, mañana lo normal, empezar a trabajar a las 7 y media, todo va a funcionar perfectamente y vamos a arrancar. Y la semana que viene ya pensando en nuevas cosas. Así es, Ecardif es una financiera, con lo cual se ha hecho una muy buena relación y se ha firmado un contrato. A partir del 1 de julio, San Martín va a tener en sus instalaciones esta financiera, donde vamos a poder operar con toda clase de moneda, tanto para la compra como para la venta. Es algo inédito para la zona, no hay, la casa de cambio más cerca, si mal no recuerdo, está en Rafaela y la otra en Rosario. O sea que creemos con esto que vamos a poder ayudar y poder cubrir las necesidades de la zona, por lo menos 100 kilómetros a la redonda. Vamos a seguir igual, las cosas se van a ir dando sucesivamente, porque por ahí con todos estos movimientos, los chicos jóvenes preguntan por el tema, sobre todo por la fuente de trabajo y demás. Tiempo al tiempo, ya vamos a ir agregándole cosas, informando cómo viene todo esto. Mirá, sería egoísta si quiero dar nombres porque no me puedo acordar, sinceramente en este momento. Pero, bueno, esta gente joven que le mete ficha, que lo tenés que frenar a cada rato, porque no se cansan, no paran, no paran. Y dale esto y aquello, y eso te hace, yo ya con mis 55 años, sin embargo me tengo que remangar y seguirlo, si no me dejan, me dejan en el camino. Y, bueno, y agradecer la libertad, la libertad de poder trabajar pensando que uno se equivoca, más de una vez, más de una vez, pero, bueno, te equivocás por hacer y eso te sirve. No te sirve cuando te bajan lineamientos y te dicen, acá podés llegar o demás. Y eso vos se lo podés brindar a todos tus compañeros. Acá se trabaja en familia, en el club se trabaja en familia. Eso es lo que nos enseñaron. ¡Gracias!